Bien, buenos días, es miércoles 6 de mayo del 2020, faltan 239 días para el 2021, lunes en cuarto creciente, día de San Domingo Sabio, San Elidoro, Eubberto, Evodio, Venerio, Pedro Nolasco, Araceli y Día Mundial del Asma. Bienvenidos a Revista 110, oral H&JV 830 en AM, 106.9 y 102.7 en FM en todo el país. En este 6 de mayo recordamos por su cumpleaños a las siguientes personas, el ingeniero químico y ex ministro de industria y comercio Juan Temístocles Montaz Domínguez, el empresario artístico y dirigente del PRCC César Alberto de Jesús Suárez Pizano, el ex diputado del PRD Juan Benito Reyes Brito, la señora Conchita Cabral Calcaño, el señor Roberto José Rodríguez Marchena, el speaker, portavoz y director general de comunicación de la presidencia, cumpleaños hoy, el ex diputado del PRD Jorge Luis Rojas Gómez, Juan Carlos Ramírez, residente. El famoso Dream Team de Puerto Rico sembró un antes y un después. Nuestro amigo Benji, ¿cómo se llama el de Carolina? Benji Rivera. Benji Rivera hizo el mejor team que Puerto Rico pudo, pero también hizo un daño sin proponérselo, que es que después que se creó eso, que se hizo eso, se creó la idea de que Serie del Caribe debió de ser los Dream Team de todos los países. Entonces, ahí empezó a descender un poco eso que tú estás diciendo, que es así. Ya a la gente no le da igual que haya como que no torneo. Es como en Puerto Rico. Puerto Rico llegó al punto en que al público, inclusive que le gusta el béisbol, le da igual que haya béisbol como que no haya. Y ese es el temor que yo a veces tengo cuando empiezo a ver que aquí le prestan atención a cosas que realmente son importantes, pero no son las más importantes. Ojalá Vitellio lo entienda. Venezuela se entiende el problema. Fíjate cómo están mirando para Panamá y para Colombia, pero nunca van a conseguir ni siquiera un equipo de colombianos completos. No lo van a conseguir. Nueve jugadores con sus pitches. No lo van a conseguir. O si lo consiguen, van a ser jugadores de un nivel muy bajito. Lo mismo de Panamá. Así que tienen que revivir México, República Dominicana y Venezuela y Puerto Rico. Creo que pasará mucho tiempo para que eso vuelva a ser. No sé. Por otra parte, quisiéramos pedirte que te quedes porque nosotros tenemos algunos comentarios que tienen que ver con el béisbol. Algunas comparaciones. Y como tú eres el gurú de esto, a lo mejor tú me cambias la perspectiva. Vamos entonces a recordarle a Carlos que la atención primaria sigue siendo importante en la salud. Nos estamos concentrando en coronavirus y nos estamos olvidando que podemos morirnos de otra cosa. El público no a veces no tiene una idea clara de lo que es atención primaria. Ah, que eso descongestiona a los hospitales. Sí, pero congestiona un poco las facturas de las ARS. Entonces, esos actores que trabajan ahí deberán entender que atención primaria es básica y que en Herrera hay un centro piloto que nosotros estamos promoviendo que se llama Siglo XXI, Salud Siglo XXI, que es atención primaria y diagnóstico. El público lo ha entendido despacio, pero las ARS están ahora dándole el apoyo completo a esos centros. No le están negando ayuda. Muchos dicen, ah, pero las ARS se están sirviendo con la cuchara grande. No, las ARS tienen algo que están cubriendo, que es la medicina de las crónicas. El hipertenso que tiene seguro, no le ha faltado, el diabético no le ha faltado, la insulina no le ha faltado, y eso cuesta, y ellos los han ofrecido. De manera que vamos a recordarles, Siglo XXI, también recordarles que su estufa, su nevera, su lavadora, se necesita. Trate de ver si hay alguna puerta abierta, si hay alguna puerta abierta, o si el dueño anda por el parqueo, para que le vendan. Que usted califica en LIR en 35 tiendas en todo el país. Adelante, Carlos. Sí, LIR precisamente está dando pasos para habilitar un mecanismo de venta a través de la, a través de internet, con un catálogo que se va ampliando cada día. Las personas pueden ir viendo. Hay una página, LIR Comercial, donde pueden ir viendo precisamente muchos de los artículos que están en venta. Ya pronto, a plena capacidad, LIR Comercial. Pero usted puede también quedarse en su casa solicitando a través de los canales digitales la recogida de sus pagos. Teléfono 829-659-9332 por vía WhatsApp. Puede comunicarse con LIR Comercial, quedándose en casa y manteniendo las buenas relaciones. Así como también tiene los números de cuenta para transferir a Inmobiliaria e Inversiones. Anabel, la compañía que siempre mostramos en pantalla. LIR Comercial, manteniendo la cercanía con sus clientes, donde coger fiao siempre será fácil. Le recordamos también que General de Seguros atiende a sus asegurados 24 horas al día, los 365 días del año. Le prestan todo el apoyo al momento de sufrir una eventualidad, dándole servicio óptimo y oportuno, con experiencia a través de los años en el manejo de riesgos, especialmente vehículos de motor, asesorando correctamente a sus clientes, con reconocida solvencia moral y económica. General de Seguros, Santo Domingo 809-535-8888 y oficinas en todo el país. Bien, también. Bien, señores. Continuamos. Tenemos, tenemos que hacer una revisión. Hoy día 6, 6 de mayo. Nosotros ya comenzamos a contar hasta el 5 de julio y nos imaginamos muchas cosas. Decía Félix de Sena, ¿te pueden decir el día que se inaugurar el torneo? No, pero te puedo decir que hay elecciones el 5 de julio y que el 26, si hay segunda vuelta, nosotros lo vamos a tener y que el 16 de agosto hay un nuevo gobierno. Eso sí se puede asegurar. No importa lo que pase. Entonces, cuando uno ve que la política ha logrado suplantar una pandemia en donde lo que estamos es contando muertos, contando gente en cuidado intensivo, aquí no hay nada que hacer. Cualquier cosa que se diga está de más. Cuando tú coges los programas que patrocinan los sectores de poder y ves de lo que te está hablando, no, no, es que se va en el 16. Sí, pero espérate, ¿cuándo se va el coronavirus? No, no, a mí no me importa el coronavirus. Eso es un problema del gobierno. Entonces, yo me voy a dos palabras que son la percepción, la percepción y cuáles o cuáles son las cinco principales razones por las que un gobierno se sustituye. Vamos a hablar de política, porque si no queremos hablar del coronavirus, porque es uno de los cinco elementos, siendo el primero, el elemento más importante, el que estamos nosotros, es la vida. La hemos puesto en una lista de cinco. De los efectos que puede producir eso dentro de las cinco motivaciones para sustituir un gobierno. Eso es una canallada de parte de los que hacen política, no importa en dónde estén. Querer quedarse con una crisis o querer venir al poder con una crisis es una posición perversa. Entonces, me van a decir, pero es que este tipo que viene todos los días a decir cosas, ya me tiene harto, me tiene harto con que hay cuatro nombres, cinco nombres que ya nos retumban en el oído, que es Juan Bichini, Pepín Corripio, Juan Bolívar Díaz, Danilo Medina, Luis Sabinader y Leonel Fernández. ¿Y qué es lo que pasa? Es muy sencillo. Miren, señores, Trujillo gobernó 31 años. Trujillo, lo único que lo recordamos es porque un nieto quiere ser presidente. Y eso es historia. Balaguer gobernó 22 años. Balaguer solamente es cita. ¿Por qué? ¿Cuándo Balaguer? Guzmán gobernó cuatro años. Ni de Sonia no acordamos. Ni de Sonia no acordamos. Salvador Jorge Blanco. Nos acordamos cuando vemos a Holandito hablar cosas, heredar una gestión buena o una gestión que no ha sido muy buena. Cuando tú coges a Hipólito Mejía y Toledo Mejía nos recordamos por Carolina, ganó la alcaldía. Entonces, cuando tú tienes que esas son las referencias de los estados, tú tienes que tomar en cuenta quiénes son los poderes ahora. Y estos cinco que nosotros mencionamos, Juan Bicini, Juan Bolívar, Pepín, Danilo, Leonel y Luis, ese es el presente. Eso es lo que hay que mencionar todos los días. Entonces, la percepción pasó a ser lo más importante y no la realidad. Un ejemplo de la percepción. Usted se va a una peña de intelectuales importantes que Leonel Fernández sacó sus relaciones de Villajuana y lo puso a brillar aquí en el... porque ser amigo de un presidente es una profesión. No es lo mismo que usted irse a la población de Padre Las Casas y preguntar, ¿con quién tú estás? Bueno, aquí el único que nos ha ayudado es uno, el que ha venido tres veces, Danilo. Pero nadie va a hacer una encuesta. Nadie va a hacer una encuesta. ¿Ustedes creen que hacen una encuesta de Padre Las Casas? No. La encuesta la hacen en Nagua y van y le preguntan a Don Alberto Salazar, a los Victoria Ayer y a los que tienen tendencia. Pero a la realidad no le preguntan. No le preguntan al pueblo al que vota. Y puede ser que el gobierno, que el voto, el pueblo le dé una sorpresa. Los de los municipios no fue una sorpresa. No nos gustó el resultado. Pero no fue. Como no va a ser una sorpresa, ¿cómo va a quedar el Senado? Como no va a ser una sorpresa, ¿cómo va a dar la cara de los diputados? ¿Ustedes creen de verdad que los diputados que están propugnando por el 30% están luchando por los pobres que no le estás alcanzando el dinero? No. No. Porque eso tiene una solución. Si el gobierno amplía los 8.000 y los 5.000 y los planes sociales, resuelve el problema de los 170.000 millones. Si lo amplía, si los ricos de aquí deciden pagar algunos salarios que le está pagando el gobierno, se resuelve. Pero eso nadie lo quiere enfrentar. Es como África. Todo el mundo habla de los pobres del mundo. Pero ¿cuándo ustedes han visto que Europa y Estados Unidos se han puesto de acuerdo para acabar el hambre en África? No. Eso es parte de lo que se quiere. Y entonces de eso no se habla. Y nosotros le vamos a decir que se están llevando a cabo al pie de la letra los programas de todo el mundo. Vamos a comenzar por el gobierno. El gobierno, ¿cómo se sale de él? Para salir del gobierno hay que salir con Danilo y con el PLD. Muy bien. Entonces, ¿cómo se consigue esa situación? Se consigue en una forma muy sencilla. Se consigue sacando a el gobierno su popularidad. Este gobierno y este candidato deben de tener menos de un 40%. Si conseguimos llevarlo a menos de un 40%, ganó la oposición en primera vuelta. ¿Por qué? Porque Lionel tiene un 10% y si Luis tiene un 40%, gana en primera vuelta. Entonces, todo su esfuerzo es por mantener al gobierno por debajo del 40% y al candidato. Eso es un punto. Segundo, tener un buen candidato. Todo el mundo sabe que si Danilo es un buen presidente, aunque se critique, porque hay que criticarlo, pero es un buen presidente y está haciendo su trabajo y no puede ayudar su candidato porque tiene que dedicarse a 10 millones de personas. El candidato no tiene que ir a un debate. Los que tienen que ir a un debate son Luis y Lionel Fernández para que digan qué es lo que ellos ofrecen. Pero lo de Gonzalo Castillo no es ningún problema. Yo voy a seguir la obra de Danilo y el que quiere que voten por mí. Es muy sencillo. Gonzalo no tiene que ir a debatir nada porque su accionar es dar continuidad a una cosa que aunque usted diga que está mal, está muy bien y dentro de la crisis la está manejando como mejor se puede. Entonces, menos de un 40. Otra cosa es dividir el PLD. Ya ocurrió. Lo dividí, pero no lo partiendo. No lo partiendo, pero se llevó un 10. Y ese 10 sumado a un 40 da un 50. Entonces, dividir el partido, bajar a un 40. Porque si Lionel no se hubiese ido del PLD, hoy Gonzalo tuviera un 52. Ese 10 o 12 de Lionel es que está faltándole a Gonzalo para el 52. Ahora, un buen candidato lo tiene el PLD porque no tiene que hacer ninguna promoción. seguir la obra de Danilo, continuar lo que está bien. Y está bien, no importa que sea. Y ellos lo saben que está bien. Y la otra es crear una crisis económica que se está trabajando en eso día a día. Finalmente, este es el caso de hacer un bloco de oposición que sea sólido. Eso le está dando un trabajito porque vieron cuál es el sistema que usa el PRD. A mí me llaman y dicen, ¿por qué tú dices PRD cuando es PRM? Señores, es lo mismo. No es un error ni voy a corregir. PRD y PRD, léase lo mismo. El PRD, que hoy se llama alias PRM, su estilo es sacar a la gente sin decreto. Entonces, eso está trayendo un problemita. Un bloque de oposición sólido. Una división del partido del gobierno que siempre ha tenido arriba de un 50. Mantener ese partido por debajo de un 40, que es el 12 que Leonel pretende llevarse. Tener un buen candidato que lo tiene el PLD. Y que solo lo tiene la oposición si se va unida. Y una crisis económica que se aproveche. ¿Cómo están enfrentando la división? Ya al final, que han visto que Leonel no se está llevando todo. Y que puede ser que la actitud de los municipios le perjudique. Entonces, han hecho un programa de conquistar líderes que están rezagados, personas buenas, amigos todos y hermanos dos o tres. Que están bravitos con la forma que el gobierno le ha tratado. Porque aquí todo el mundo sabe que las posiciones y las alianzas se hacen en base a qué me vas a dar. Esa persona no es tan conforme o con lo que le han ofrecido. O sobre todo con las expectativas que ellos tienen. De futuro. ¿Qué pasa? Que han planeado que una docena de dirigentes, sobre todo de Miguel Vargas y de aliados del PLD, se desprendan de una forma que ya solamente falta, que Miguel Vargas se vaya con el triunvirato. El triunvirato es un bloque de oposición que de hecho está funcionando como un triunvirato. Se trata de Leonel Fernández, Luis Abinader y Juan Bolívar Díaz. Si tú coges los discursos de ellos a través de su diferente, el que más puede expresarse es Juan Bolívar, porque tiene más medios. Pero esa situación es clara. Hay un triunvirato que pretende gobernar y va y si ganan va a gobernar en esa condición. A contrapelo de un presidente que está solo haciendo su programa, que no quiere ayuda porque la ayuda que le quieren dar es un gobierno colegiado para sacarlo a él por la fuerza. Y un candidato que está haciendo una campaña solo, ni siquiera con su partido, porque el partido no es que se fue con Leonel, es que está la expectativa. Imagínate que quien decide está esperando a ver qué pasa. El PLD que decide quién va a ser presidente, están esperando a ver qué pasa. Y están igualitos como decía Feli de Sena, que nadie te puede decir qué día comienza la temporada. Pero sí te dicen que el 5 hay. Entonces, ese grupo de oposición ya comenzó planeado, eso fue planeado, de que vamos a irnos 12, pero no vamos a ir por parte. Se va Carlos Gabriel García, un excelente dirigente, que está bravo porque Miguel Vargas no le da chance a ningún dirigente de proyectarse. No importa que le den un cargo en la cancillería, ya ese cargo ellos entienden que no va a durar mucho y es tiempo de irse. Viene el caso de Nenei Cabrera. Nenei Cabrera, todo el mundo sabe que es un excelente político, pero que tiene algunos intereses en algunos municipios que se mueven de acuerdo a quien gane. Y los que han ganado, él tiene que conseguir continuar esas operaciones. La otra es el caso de Henry Sarraf, que está haciéndolo bien. Primero se va del cargo, luego se va del partido y posiblemente se vaya del sector. Pero eso está pendiente. Henry es un líder en el sur. Henry es un líder en el sur largo. Con Rodríguez Sol de Vila, comenzó a formar el bloque más sólido de activistas políticos en el sur del país, que ayudó mucho a hacer ver que Danilo era sureño. Pero es un compromiso de amigos de toda la vida. Igual, ¿tú sabes quién está ahí en ese bloque? Amable. Entonces, ese es el grupo que va a producir aparentemente un aumento de el bloque de oposición. ¿Qué pasa con ese bloque de oposición? Que desgraciadamente estamos en medio de una crisis y a la gente no le está interesando mucho Carlos Gabriel ni le está interesando mucho Nené. Porque para mucha gente el 5 de julio es importante. Pero así como hay mucha gente que no le interesa la serie del Caribe, también hay mucha gente que no le interesa el 5 de julio. Yo lo estoy dejando. Ellos están contando conmigo. Entonces, esas condiciones de hacer un bloque grande se está trabajando en ello. De que buscar un buen candidato tienen que subir a Luis para que lo pongan al nivel de Gonzalo. Porque Gonzalo no tiene que demostrar nada. Y la crisis económica. Usted no puede tratar de aprovechar situaciones que nosotros vamos a decir algo. Cada día en vez de estar mejor eso va a estar peor. Miren, parece que las cosas comenzaron en noviembre. Yo tengo amigos que son importadores que en el mes de diciembre comenzaron a mandar sus órdenes y sus dineros y sus transferencias a China, a Japón, a Taiwán para traer mercancía para el Día de las Madres. Está ya en China el problema y se quedan tranquilos hasta enero. Ya en enero no lo pueden aguantar y en febrero está en su apogeo. Pero ellos se prepararon. Hoy esas mercancías o están saliendo de China o están en alta mar o algunas ya están aquí. Pero ya no va a haber tiempo para tener un día de las madres que llene la prensa. Porque la gente no va a tener para fines de este mes que hacer un buen regalo a su mamá, una buena estufa, una buena nevera, una buena lavadora, unos muebles. ¿Por qué? Porque no tienen el dinero o porque la tienda está cerrada. Entonces, esa situación se va ya hoy a enrarecer. ¿Dónde está el éxito del PLD en gran parte? Está el éxito en que desde que llegaron al poder colocaron en el banco centrado a un hombre que le dicen el emperador, yo creo que es poco, es el rey de la economía. Porque usted no hace nada. Usted puede tener el humor y el carácter que usted quiera, pero de que hace lo que tiene que hacer lo ha hecho. A mí no me gusta. Pero ha mantenido la economía donde tiene, al punto, señores, de que Héctor Valdés comenzó con el 26 por 1 en el 96 en el 2004. En el 2004 con el 26 por 1. Y hoy está casi al 60 y en el mercado negro está al 60. Lo llevó al 50 sin que nadie se dé cuenta. Del 26 al 50 lo llevó en 8 años tranquilito. en 12. Y ahora resulta que viene un factor que le ha descontrolado. No lo puede controlar porque no hay divisas y hay demanda. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es no ponernos a vender mascarilla y guantes. Porque ya los que metieron su cuarto en mascarilla y guantes están vendiendo mascarilla y guantes a costo o por debajo porque hay demasiado mascarilla y guantes. Entonces esa tasa de cambio que hoy está rascando del 60 por 1 y que usted ahora mismo yo los reto coja ahora mismo 70 mil pesos y vaya a un banco y dice yo quiero comprarle a ustedes mil dólares al 70 no lo tienen vaya a una remesadora con 70 mire que a ellos les gusta ganar cuartos no lo tienen 70 estoy hablando no estoy hablando de 60 está al 60 pero si usted le lleva al 70 usted le lleva al 70 tampoco lo tienen y al 80 tampoco lo tienen porque no hay entonces tenemos que rehacer la economía hoy y comenzar a pensar en hacer negocio en pesos como se hace negocio en pesos bueno lo primero tienen que hacer mascarilla aquí en pesos porque no hay divisas para traer cosas de afuera no se puede votar el tomate el gobierno tiene que coger ese tomate y regalarle el tomate a la gente porque es un crimen que un producto como el tomate se vote vayan y páguenselo a los productores y regálenlo en las esquinas que dándole un tomate a cada dominicano se puede resolver el problema porque ahí no se votó 10 millones de tomates ahí se votaron 50 o 100 mil tomates entonces esa situación de hacer negocio en pesos hoy con un problema la economía caminó en enero en febrero hasta en marzo y en abril por inercia la bolita siguió corriendo pero ya se paró en mayo y vamos a tener un mayo y un junio difícil muy difícil vamos a tener un mayo y un junio ¿cómo vamos a resolver? con sacrificio y con inteligencia el gobierno no va a poder seguir pagando 8 mil y 5 mil pesos indefinidamente podrá hacerlo ahora en mayo quizás consiga junio pero no estamos seguros que lo consiga en julio entonces los ricos que hagan importaciones con divisas propias con el dinero del bypass vayan y compren esas poquitas cosas que no es imposible dejar de traer comiencen a traer que la agencia de ayuda en vez de estar financiando programas que se preparen y que traigan algún dinerito del que ellos le dan a la gente de USAID está aquí y les quiero decir que que Dios nos como dice Juan Bolívar Díaz que la virgencita nos cuide si ese problema del coronavirus cuando se disminuye o se estabilice aquí empieza a subir en Haití ustedes se creen de verdad que el sefrón en Haití le va a poner un fusil en el pecho a un haitiano que coja huyendo para acá va a pasar lo mismo del hombre de Puerto Plata no lo van a parar el pueblo va a caminar con ellos y esos haitianos van a entrar y va a renacer de nuevo la pandemia en este país ese problema lo tenemos pendiente quiera Dios que pase lo de Puerto Puerto Plata que el pueblo salió y todavía no han aparecido los resultados que mucha gente esperaba entonces a la oposición se le está dando todo porque es por percepción y la crisis económica se la están poniendo en bandeja y ahí pueden decir ah que no previeron la divisa búsquenla yo le yo le digo una cosa el 30% de los de la devolución de 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 la seguridad de la de la el fondo de pensiones yo le voy a hacer una propuesta vamos a aprobar no el 30% vamos a aprobar el 50% hoy los bancos se ponen no no se preocupen pero que el congreso diga se aprueba el 50% que se le devuelva mensualmente a los ahorrantes pero a partir del mes de septiembre nadie va a aprobar esta vaina los legisladores lo quieren antes de julio y quieren el 30% no quieren el 50% ni lo quieren por parte ni lo quieren en septiembre ni el año que viene es ahora pero si el gobierno te está dando 8 mil no 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 se necesitan los fondos de pensiones ahora y juntos y el gobierno lo puede hacer porque nada más tienen que meter la maquinita y coger los mil y pico millones y realmente muchos dicen que se lo van a beber señores todo el mundo no se lo bebe todo el mundo no se lo no vamos a hacer venir no que se lo van a beber y lo van a jugar se lo van a beber y lo van a jugar algunos y lo van a despilfarrar pero no es justo que los ahorros de toda la vida por una ley mal hecha se vayan a repartir porque a los legisladores le conviene a ellos porque no hay un rondón que le financie su campaña no lo hay ni hay un gobierno que le compre la reelección porque así señores entonces esa situación de la crisis usted tiene que estar claro como ciudadanos tenemos que estar atentos porque son emboscadas que nos tienen en cada esquina los políticos no pueden relajar con uno ah porque eso es lo que hay que es lo que hay ahí está el acuerdo que hicieron los gobernadores de Estados Unidos metieron cinco compañías casi presas aquí porque estaban vendiendo acceso a exceso de precio se estaban quitando los productos los estados atlánticos de Estados Unidos y ahora están comprando juntos están comprando Nueva York Massachusetts New England Baltimore Washington y Florida con las Carolinas están comprando juntos para que no le hagan el dumping entonces se está cayendo todos los argumentos ahora hay uno que eso no van a poder que la crisis viene en junio y como decía Félix Félix tú tienes fecha para 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 la para la para la cuando se va a inaugurar el 24 de octubre no no sabemos no sabemos si sabemos que el 5 hay elecciones porque de eso inclusive se han puesto hasta la hora para votar y se le van a entregar a Macarilla a 5 millones de habitantes en la puerta y guantes porque eso tiene que ser porque hay cosas que no la proponen dejen lo que ocurra ojalá que sea hoy ojalá que sean hoy entonces dice el Papa hoy que hay una cosa que no podemos con ella santidad que es usted dice que hay las dictaduras mundiales se han fortalecido con una bandera que han tomado que es un humanismo aparente hay que matar niños para salvar la madre hay que matar viejos para evitar que sufran o aborto matar niños para salvar la madre matar viejos que sufren todos esos asilos de ancianos los que se comen los fondos de la seguridad social los que se fondos eutanasia hay que promover que el amor no tenga límites y si dos hombres se quieren casar y dos mujeres vamos a promoverlo ¿por qué? porque esa gente no se reproduce no nos no nos dejemos engañar por las lo que dice este señor hoy que son aparentes banderas humanistas que ocultan su verdad tú no puedes atacar que se salve la madre que un viejo debe de sufrir en una cama que una familia siga cautiva de un viejo olvidándose que entre el año 1940 y el 45 cuando Alexander Fleming descubrió la penicilina millones de personas que estaban condenados a muerte ese mismo día con tres dosis de penicilina revivieron revivieron con un producto que se descubrió entonces eso es lo que aquí por más que se machaque no vamos a poder convencer de que Danilo Medina está haciendo lo que pueda Danilo Medina no se debe dejar calentar por las redes donde hay 180 soluciones y causas que han producido el coronavirus no se puede calentar cuando le dicen que hay que coger los fondos para repartírselo y que él tiene que apoyado y que criminal es al que no le devuelven su dinero presidente coja unos fondos y déselo a esa gente amplíe ayer dijo la 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 vicepresidenta que ya hay un millón y medio de dominicanos que están pidiendo el fondo y que se ha determinado hasta ahora que hay medio millón que tienen ya su entrada se hace lo que se pueda entonces que todo el mundo se vaya para el partido que quiera que lo que le ofrecen se le ofrezcan escrito para que después no vengan a pedir espacio para decir que Danilo Medina y que Leónel Fernández perdón que Luis Abinader y Leónel no le cumplieron no le van a cumplir porque ese es el caso de la vieja en la guagua en esta guagua no hay caballero y el borrón ha rechazo y dice mire doña que no quede ningún asiento y eso es lo que pasa no hay dinero para todo nosotros tenemos hoy es miércoles un programa Félix con Terrero con William y William tiene algo que yo quisiera que él no transmita él es de los seres humanos que utiliza su experiencia y no las usa en teorías y yo tengo la percepción de que el mejor consejero que hay de algo que andaba circulando por ahí y que él no ha visto es no dejar dejarse influenciar por el medio exterior usted tiene que revisar su posición y darse cuenta que usted no puede ser una bandera que flota en la dirección que el aire la ponga el doctor Hanna es